Gabriela Spankuk, una de las villanas más sensuales, regresa a la pantalla de Gama en su nueva telenovela, La Otra Cara del Alma. Estoy a un paso de conseguir lo que quiero. Una mujer sedienta de venganza contra aquellos que destruyeron a su familia. Lo único que me importa es que los de la vega y todos los que le dieron la espalda a mi padre, paguen por lo que hicieron. Gran estreno, este lunes 24 de abril a las 6 de la tarde por Gama, 40 años juntos.